Estamos viviendo una tarde linda con motivo de la colecta anual de Cáritas que se realiza este fin de semana. Y bueno, quisimos un poco en el marco de esa colecta animar, hacer esto, acercarnos a la gente, contarles un poco qué es las cosas que hacemos en Cáritas, qué se hace con el dinero de la colecta. En fin, estamos haciendo propaganda a Cáritas que para nosotros es un evento muy especial. La colecta anual que se realiza en todo el país, así que por eso estamos acá un poco compartiendo con la gente en esta hermosa tarde. ¿En qué consiste la colecta, cómo se organiza y a dónde va destinado el dinero que se recauda? Bueno, la colecta se divide en tres partes, en tres tercios. Un tercio queda en las Cáritas parroquiales, un tercio a Cáritas arquidiocesanas, que es la que nosotros representamos, y un tercio a Cáritas nacionales. Del tercio diosesano, el 60% nosotros lo destinamos a proyectos que vuelven a las parroquias, a los lugares de donde viene el dinero, digamos, para proyectos, digamos, de promoción, de ayuda. O sea, siempre apuntamos a la gente que más necesita. Y sobre todo este año, no sé si Dios sabrá por qué, ¿no? Pero todas las zonas que se inundó en el norte, Feliciano, La Paz, Santa Elena, corresponden a nuestra diócesis. Así que este año mucho de ese dinero de la colecta va a ir destinado, ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero va a ir destinado a esa gente que es la que más en este momento está sufriendo y necesita más de la ayuda de todos. Gracias.